La historia de Molino Sallá nace con el espíritu emprendedor, el conocimiento de nuestras tierras y el sueño de crecer en la cadena de valor. La actividad industrial de la localidad de Tres Arroyos se inicia en 1890 con un molino orinero, uno de los pioneros en la actividad molinera en Argentina. Hacia el año 1999, convencidos de la oportunidad geográfica de la región, comenzamos a sembrar trigo. Molino Sallá está ubicado en el corazón triguero de la República Argentina. Siendo uno de los mejores lugares del mundo para obtener la materia prima de nuestras harinas. Desde el año 2004, la empresa ofrece sus productos sustentándose en dos ventajas competitivas. La seguridad en el abastecimiento y la producción de la materia prima, cuidándola desde su siembra, cosecha y acopio. El proceso productivo cuenta con un gran nivel de automatización. Su avanzada tecnología busca incrementar la eficiencia en la transformación del trigo en alimentos. Seguros y confiables. Dentro de la planta ubicada en el parque industrial, se encuentran los hilos de almacenamiento. El sector de producción, envasado, producto terminado y las áreas de servicio. Para lograr los estándares deseados, contamos con un laboratorio y una panadería, donde se realizan controles de calidad en todo el proceso productivo. Esta cualidad nos permite ofrecer una mejor respuesta para nuestros consumidores. Molino Sallá se involucra en la mejora continua, invirtiendo en tecnología e infraestructura, aplicando nuevos productos para satisfacer las necesidades de un mercado exigente. Inicialmente, la variedad de productos ofrecidos fueron harinas 3.0, 4.0, semolín de trigo y salvado. Luego, en el año 2017, se incorporó a la comercialización semita de trigo y una variedad de alimentos balanceados, entre otros subproductos. Siguiendo las nuevas tendencias del mercado, la compañía hoy ofrece tanto harina integral como harinas orgánicas 3 y 4.0. Desde el año 2004, comenzamos a sembrar trigo orgánico, apostando por políticas sustentables y comprometidos con el medio ambiente. Nuestra misión es diferenciarnos por la calidad y el servicio en la red agroalimentaria. Queremos ser el mejor aliado en el mercado por la excelencia de nuestros productos. El pilar fundamental de la compañía es la relación con nuestros clientes, trabajando en estrecha colaboración. Estamos certificados tanto en buenas prácticas de manufactura por el INTI, implementando HACCP, como en la producción orgánica de harinas por la certificadora LETIS. Toda nuestra actividad parte de un trabajo en equipo, en el que cada uno forma parte del éxito de la organización. La compañía busca la estimulación del desarrollo personal y profesional de colaboradores en un ámbito de motivación e innovación. Desde Tres Arroyos Molinos Haya, para el mundo, elaboramos las mejores harinas sumando valor a tus productos.